Hola youtubers, os saluda Metal Mr. Forever. En esta ocasión no estoy aquí con un tutorial propiamente dicho, sino en respuesta a un amigo llamado Christian que tiene un problema por infección de malware en el que su navegador le deriva a páginas que no son las que tiene configuradas por defecto. Y aprovechando esto os enseñaré a todos vosotros también cómo podéis intentar solucionar este problema que puede llegar a ser bastante molesto. Ya sabéis, si queréis, acompañarme. Hola Christian, ahora te voy a enseñar unos pasos con los que creo que vas a poder solucionar este problema, que creo que es bastante frecuente, sobre todo cuando tiene uno un antivirus y es gratuito, porque normalmente los antivirus de pago vienen con un cortafuegos extra que suele ser bastante potente. Aún así todo, hay veces que se puede colar algún malware de este tipo. Bueno, mis pasos, mi recomendación es que utilices en principio un programa llamado Malwarebytes que vas a poder encontrar en mi canal y podrás aprender a cómo descargarlo, instalarlo y utilizarlo. Cuando hayas instalado el programa Malwarebytes Antimalware, te aparecerá esta ventanita que es la del programa. Mi recomendación es que hagas realizar un análisis completo. Esto te llevará un buen rato, esto también dependiendo de los datos que tengas en tu PC. Pero esto es lo primero, y será darle aquí y darle en analizar y te empezará el scan. Una cosa que te quiero comentar es que en la sección protección, cuando hayas descargado e instalado el programa Malwarebytes Antimalware, tendrás la opción de iniciar la versión del programa, ¿vale? En donde te vendrá una protección en tiempo real, ¿vale? Y es bastante útil a la hora de navegar para que no se te introduzca ningún malware, posible malware durante la navegación. Esto lo he tenido yo y la verdad que es bastante efectivo y protege mucho, ¿vale? Y es un gran complemento para un antivirus gratuito, ¿vale? No haces la inversión en un antivirus de pago, pero sí que haces la inversión en un programa antivirus. Cuando te haya hecho el escaneo, seguramente te habrá encontrado alguna cosa. Entonces vas a la sección cuarentena y aquí es donde podrás eliminar todo lo que te haya encontrado. Estoy convencido de que te va a encontrar varias cosas. Respecto a lo que encuentre aquí, si no consigues eliminarlo desde aquí, este mismo programa tiene una herramienta muy útil que está localizada donde pone más herramientas llamada File Assassin y sirve para todos esos archivos y carpetas que estén bloqueados y que no consigas eliminar de ninguna de las maneras. Entonces esta herramienta te ayudará a eliminar esa posible carpeta o archivo que esté muy arraigado en el registro y que no haya manera de eliminarlo. Después de haber hecho el escaneo con Malwarebytes, mi segunda recomendación es que utilices el programa llamado Ccleaner, que también en mi canal podrás encontrarlo en este vídeo. Limpieza del registro, visor de eventos y Ccleaner. Una vez lo hayas descargado y lo hayas instalado, te quedará una ventana como esta que vas a ver ahora. Esta ventana. Mi recomendación es que limpies todo el historial, los cookies, archivos temporales de todos los navegadores que hayas tenido. Ccleaner localiza todos los navegadores que tú tengas para poder hacer la limpieza de todo esto. Luego en la sección programas podrás encontrarnos también, como el de Google Chrome y el de Mozilla Firefox. Entonces, para eliminar todos los restos posibles del maldito malware, utilizáis el limpiador. Si ves el tutorial de cómo utilizarlo, sabrás cómo utilizarlo. Pero es muy sencillo. Es darle a analizar. Y una vez ha encontrado todos los residuos, luego es ejecutar el limpiador. Acto seguido, después de haber hecho el limpiador, te recomiendo que vayas a la zona registro y busques todos los posibles problemas que se hayan derivado de haber tenido un malware. Es buscando problemas, te saldrán aquí todo lo que encuentre, luego te pedirá hacer una copia de seguridad, le dices que sí o que no. Dependiendo de la recomendación siempre es decir que sí a una copia de seguridad, por lo que pudiese ser. Y luego es limpiarlo una a una todas las entradas que te hayan aparecido o todas de una vez. También quiero recomendarte que utilices la zona de herramientas y que aquí localices si se te ha instalado alguna barra de navegador. Muchas veces descargas programas o incluso por navegar en alguna web problemática se te instalan barras sin tu permiso. Entonces aquí en herramientas puedes localizarlas. Y para eliminar esas barras es situarte encima de la posible barra y darle en ejecutar el desinstalador y seguir los pasos que te irá indicando. Si aún así todo con estas recomendaciones que te he indicado no has conseguido eliminar el dichoso malware, todavía tienes otra opción y es desinstalar tu antivirus haciendo una desinstalación totalmente limpia utilizando el programa CCleaner y eliminando todos los restos que hay en el registro. Para luego poner alguna versión de prueba de algún antivirus de paga. Mi recomendación para estos antivirus que puedes utilizar en la versión de prueba es la de Bitdefender y la de Gerata Security. Cualquiera de los dos es muy útil. Ahora el que tengo utilizando es este de Bitdefender y estoy muy contento. Es muy fácil descargar la versión de prueba yendo a Bitdefender por ejemplo puedes descargarla de Internet Security que es la que es un poquito más económica por si luego quieres quedarte con este antivirus y lo puedes ir a pruébalo gratis. Le das aquí, se te abrirá esta ventanita y tienes que introducir tu correo electrónico y recibirás allí una dirección para que puedas instalar la versión de prueba. Esto es mi primera recomendación. Y luego también la de Gerata. Este antivirus está muy interesante también. También lo puedes descargar en su versión de prueba. Y este antivirus tiene, la curiosidad es que tiene dos motores de búsqueda. Y uno de ellos es el de Bitdefender y el otro es el de Avast. Entonces tiene un alto porcentaje de detección de virus. Estas dos opciones te pueden ser muy válidas con la versión de prueba porque claro, luego puedes hacer un escaneo profundo con todas las herramientas de un antivirus de pago. Entonces ahí sí que te tiene que encontrar el problema, el dichoso malware. Si aún así has tenido mala suerte y se te ha metido un súper virus o un súper malware, todavía tienes alguna opción más con un programa llamado Hijack Disk. Con este programa lo que haces es gestionar un blog o un informe en el que luego lo puedes enviar a un foro oficial en donde te pueden dar una solución a tu problema específico. Es una herramienta potente, desarrolla un informe bastante detallado de todo lo que sucede en tu PC. Y luego hay mucha gente dispuesta a ayudar en la que yo no he tenido la mala suerte de tener que entrar nunca, pero que siempre hay gente dispuesta a ayudar. Entonces con este programilla y a través del foro yo creo que entonces sí que tendrías que encontrar una solución a tu problema de malware. Bueno, espero que sea de utilidad, Christian, y que me vayas comentando cómo te van yendo estas recomendaciones que te he dicho. Y nada, me despido ya de todos vosotros. Hasta la próxima. ¡Adiós! Música